Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando a llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madres selvas de tu jardín y las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán, pero aquellas cojadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero en modo absorto y de rodillas como se adora Dios antes su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.